Nos enseñaban que debíamos ser princesas, pero nosotras decidimos lo que queremos ser. Nos pedían ser perfectas, pero le dimos color y elegimos ser nosotras. Nos ordenaban no levantar la voz, pero además alzamos los puños y la mirada. Y cuando pensaban que esto duraría poco, demostramos que nuestro poder llegó para quedarse. Cuando le damos color, nada nos puede parar. Avon, dale color. ¡Gracias!